Uno de los barrios que veníamos construyendo para los gremios, ahí vamos a firmar un convenio con gente que no había entrado dentro de ese barrio y que ya tienen la gente el nuevo terreno para iniciar esa segunda etapa. Y después tenemos, como decía el gobernador hace un ratito, a mediados de noviembre estaríamos planificando ya la relocalización de los asentamientos de la bebida, eso que venimos trabajando mucho en función de eso. Y bueno, queremos que se realice de la mejor manera posible, pacíficamente, y que las familias que realmente estaban censadas y que tenían su vivienda puedan disfrutarlo y ser un momento feliz para ellos. ¿Se va a incluir también a las nuevas familias? ¿Dónde se los traslada? Ellos, no, no, ellos, cada uno, el que no estaba censado, se tiene que volver a sus lugares, a sus casas, a donde tenga alquilar, y los demás se los traslada al bar. ¿Cuál es la alternativa que se les va a dar a esas personas? No, esas personas le hemos dado la posibilidad, estamos trabajando en un proyecto nuevo para poder darles una ubicación en otro barrio, por lo tanto estamos generando una cuota ahorro, que es lo que ellos les da una cierta seguridad. Si bien el compromiso cuando nosotros lo asumimos lo cumplimos, pero ellos tienen algún tipo de duda, entonces en función de eso vamos a iniciar esa cuota ahorro para que ellos se vayan con cierta seguridad.